Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos mis hermanos nicaragüenses en todo el territorio nacional e internacional en Latinoamérica y el mundo. Bendiciones a todos. Gracias, aquí estamos siempre activo siempre dándole gracias a Dios por cada logro le damos gracias a Dios por un día más de vida le damos gracias a Dios porque aquí estamos y no nos vamos hasta aterrocar la tiranía. Así que sigamos firme no dejemos de de luchar no dejemos de 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 seguir haciendo lo que hemos venido haciendo todo el tiempo denunciar a la dictadura sandinista denunciar a la dictadura criminal no podemos permitir eso estamos en tiempos difíciles nuestro país está secuestrado nuestro país está secuestrado por un grupo terrorista así ni más ni menos saludos a Jogo Jogo bendiciones mi hermano bendiciones buenas noches a nuestro hermano Jorge Aguirre un guerrero un guerrillero de esta lucha que está siempre firme ayudando a Nicaragua levantando la voz por Nicaragua bendiciones a todos los hermanos en Miami Los Ángeles California San Francisco Washington Atlanta Georgia Indiana Indianápolis a todos los hermanos que están en Nueva York Washington Houston Texas Dallas Nuevo Orleans a todos los hermanos que están en los 50 estados de la Unión Americana a todos los hermanos en Canadá que pasen una feliz Navidad también ya desde con tiempo a todos los hermanos que están en Europa lo que están en Panamá todos los que están en España esas mujeres que están trabajando siempre saludo a nuestro hermano Santa Claus azul y blanco allá en San Francisco California un hermano que me dio el gusto de conocer a nuestro hermano santo club andálico gracias a Dios que estamos firmes y dignos bendiciones por favor compartan la transmisión compartan 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 no son muchos los medios no son mucho la gente que está trabajando ya en este tipo de situaciones algunos que están ya en esto ya están andan de politiqueros no nosotros somos defensores nosotros somos resistencia nosotros somos gente que está cuidando de que no se vayan a robar esta lucha otra vez hemos logrado hemos batallado no sólo con la dictadura sandinista sino que con los que han querido vender esta sangre derramada esta lucha ha sido dura no ha sido fácil recordemos que tenemos los ambiciosos los vividores los corruptos la gente que anda detrás de dinero de puestos públicos la gente que anda buscando huesos de hueseros la gente que andan por intereses personales la gente que anda por directamente por dinero por ambición la gente que andan de infiltrados todos esos en una guerra que tenemos terrible no todo el mundo está y se ha mantenido en la misma línea se ha reducido pero más sin embargo que se depure que se depure todo lo malo que bueno si esta lucha hubiera terminado muy rápido ya estuviera otra vez igual Ortega y ahorita que se haya prolongado esta lucha a Daniel Ortega le hace daño porque seguimos descubriendo gente que tiene intereses personales infiltrados gente que andan buscando de hacer representar a Nicaragua y son sandinistas entonces esto es muy importante que esté pasando nos estamos viendo salir nos estamos viendo desfilar hemos visto desfilar un poco de sandinistas que se vieron de ámbito descubierto que se hacían pasar por opositores que se hacían pasar por rebeldes en contra de la dictadura y no lo eran falsos opositores falsos opositores como decía nuestro hermano Salvador poveda reciclados sandinistas reciclados MRS tiene derecho como nicaragüense claro que sí pero no pueden estar en un puesto público en un próximo mandato recordemos que vienen de trabajar con el reino a como decía mi amigo una cosa es lo que piensa el chancho y otra el que lo arrea una cosa es lo que piensan ellos y otra cosa es lo que piensa el pueblo el pueblo ya demostró el 7 de noviembre que no quieren más sandinismo los MRS los UNAC estos politiqueros estos vividores estos que estuvieron en algún puesto público en el dictador quieren seguir haciéndose representar nicaragüenses el cual sabemos que no puede no va a pasar porque esta lucha sigue como decía Fabio Gadea mantía que yo no sé si se paniqueó también yo no sé si se se le dio vuelta a la tortilla pero decía hasta se me olvidó se me fue esa palabra tan bonita que decía este hombre y para que Nicaragua vuelva a ser república y para que Nicaragua vuelva a ser el granero de Centroamérica tenemos que hacer cambios totales por eso es que esta lucha no va a terminar tan rápido por eso es que esta lucha tiene que continuar porque tenemos que ir nosotros mismos tenemos que ir depurando todos los que están de acuerdo con los que estamos en una sola línea los que somos de una sola línea los que tenemos convicción y principio porque hay un poco de gente que dicen que son luchadores pero no tienen principios morales esos que abandonaron la lucha esos que se rajaron creyeron que la cosa era fácil esta lucha no es fácil estamos peleando contra un terrorismo transnacional no es fácil pero tampoco es imposible sé que en algún momento Dios nos dará la oportunidad de que salga algo bueno algo que realmente haga temblar haga desplazar esta dictadura hay una parábola de de la Biblia donde dice no solo el que diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino todo el que sale todo lo que sale de la boca de Dios algo así es muy importante saber que no todo mundo está en contra de Ortega hay muchos que dicen que están en contra de esta dictadura pero no quieren sacarse el sandinismo que tienen adentro si quieres ser un verdadero nicaragüense honorable honesto si quieres ser un nicaragüense leal a tu patria si te diste vuelta si ya te diste cuenta que Daniel Ortega no puede ser nuestro dirigente nuestro presidente un ejemplo entonces hazlo de verdad sácate esa basura que tienes en tu corazón sácate esa ignorancia que tienes en tu corazón sácate esa mala doctrina que te ha captivado queremos cambios totales de personas de seres humanos tenemos que cambiar para poder cambiar nuestra nación si queremos un cambio tenemos que cambiar radicalmente sé que no es fácil decir que vamos a cambiar a un sandinista de la noche a la mañana y ya lo vamos a sacar el sandinismo no, no es fácil tenemos que hacer acciones para poder sacarles todo lo que Daniel Ortega les ha metido tanto en la cabeza como en sus sentimientos esa mala doctrina del no trabajar de vivir de vivir del estado de vivir de los demás hay que sacarle esa mala doctrina en la nueva historia que queremos para Nicaragua tenemos que trabajar tenemos que trabajar duro para reconstruir nuestra patria tenemos que trabajar duro para lograr el éxito para lograr ser exitoso tenemos que trabajar duro sudarnos fuerte para tener lo que todo lo que necesitemos necesitemos esa es una de las partes primordiales aprender de enseñar a los nicaragüenses que para tener todo lo que tú quieras tienes que trabajar no debes de pensar que ningún gobierno te va a dar los gobiernos son funcionarios del pueblo son trabajadores del pueblo son representantes del pueblo pero no están autorizados de regalar están autorizados para ver las necesidades y proteger a la nación y representar a la nación tanto diplomáticamente y en todos los aspectos pero recuerda que hay que trabajar para reconstruir el país ese es parte del compromiso que tenemos los nicaragüenses trabajar duro para reconstruir es muy importante eso y el día que nosotros hagamos entender que si quieres obtener algo y trabajas le siente más sabor cuando tú dices me costó hacer mi casa pero la hice con el sudor de mi frente y te sientes orgulloso de haberlo logrado y eso es lo que estos grupos políticos no han querido entender que Nicaragua quiere un cambio que estos grupos que andan ahí detrás de la OEA haciendo llamar la atención lo que andan buscando es plata haciendo creer que son representantes pero más no saben que el pueblo lo está observando y que no pueden ser representantes de los nicaragüenses porque no queremos más sandinismo en Nicaragua ellos no son azul y blanco ellos no son demócratas son de izquierda así que el pueblo el pueblo es el que tiene que tomar la decisión y tiene que el pueblo darse cuenta de que en Nicaragua lo que queremos es un cambio radical y que Nicaragua está muy herida muy adolorida muy desangrada como para poner quitar a Ortega y dejar a los mismos y bueno hoy estuvo la noticia de que Nicaragua rompe relaciones con Taiwán bueno supuestamente que Ortega le está pegando un 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 espaldazo supuestamente a Taiwán porque dice que China o sea se están agarrando de los chinos más poderosos según Ortega más poderosos que está dejando a Taiwán porque Taiwán no es suficiente entonces se está liando con China ¿verdad? y está rompiendo relaciones pero a mí me gustaría que Costa Rica que Salvador que Guatemala que todos esos otros países también rompan relaciones con este criminal asesino porque para mí y para todos los nicaragüenses opositores Daniel Ortega no es presidente nosotros no tenemos presidente en Nicaragua lo que tenemos es un delincuente asesino eso es lo que hay en Nicaragua para que quede claro señor Ortega usted no es presidente de Nicaragua usted es un delincuente un usurpador un violador de derechos humanos usted lo que es es un títere de Rusia usted lo que ha hecho es enjaranar a Nicaragua y ponerlo con una gran deuda eterna eso es lo que ha pasado y hoy saludos a mi hermano Iluminate bendiciones un chaval activista guerrero que se mantiene firme esa es la gente que a mí me gusta gente que se mantiene en firme como Don Oscar Mairena Julio Bucardo Iluminate y Evandálico y todos ustedes que están allí a esos contras a esos paladines de la libertad que siempre están allí aportando ideas y eso es lo que le da miedo al criminal porque sabe que hay mucho cerebro hay mucha experiencia la mejor escuela la escuela más importante que tiene Nicaragua son los contras muchos asesores tenemos no sólo como Ortega que tiene 60 asesores rusos y cubanos nosotros tenemos miles de paladines de la libertad que son que son asesores de la nación nicaragüense muchos de los que no se han vendido así es hermanos nicaragüenses que espero que esta navidad aunque muchos hermanos nicaragüenses están tristes que perdieron familiares muchos que están en el exilio muchas madres que perdieron a sus hijos familiares de los secuestrados políticos que están sufriendo porque no tienen a sus familiares los hijos hijas esos niños preciosos de sus hermanos secuestrados políticos lloran por no tener a sus padres a sus madres y eso es un dolor profundo que tenemos los nicaragüenses recapacitemos todo el que hable de diálogo todo el que hable de negociaciones y que le sigue el juego a la OEA es un traidor nada más y nada menos que un traidor que un traidor a la patria que un traidor a la sangre derramada no se jacten con andar ahí compartiendo la OEA sé que la OEA es un organismo y ha sido un organismo prestigioso y respetado ante el mundo pero hoy la OEA ha perdido credibilidad hoy ese organismo tan importante y tan respetado por el mundo se ha ensuciado tener como director al señor Almagro un comunista izquierdista y cómplice del dictador sandinista Daniel Ortega sigamos adelante y quiero también poner también de invitación para no cansarle mucho el tiempo invitación invitación a la purísima virtual que está compartiendo Masaya Rebelde ver si me lo puede poner mi hermano productor sigamos con pies firmes con pasos firmes luchemos no paremos no es fácil pidámosle a Dios que nos dé esa oportunidad Dios danos esa oportunidad danos esos recursos que necesitamos para sacar este dictador Dios te necesitamos claro que te necesitamos por favor no dejes que estos criminales maten a nuestros hermanos indefensos desarmados no permita que esta dictadura criminal asesina del FSLN de este dictador líder criminal Daniel Ortega Rosario Murillo y toda su familia y todos sus cómplices que lo acompañan no nos dejes morir por favor ayúdanos ábrenos esas puertas que hemos tocado ábrenos danos la oportunidad de defender nuestra nación así debemos orar hablemos con Dios hagámoslo yo no soy pastor evangélico pero si aprendí a orar en la guerra aprendí a orar y antes de orar nosotros nos arrodillábamos antes de comenzar un combate le pedíamos a Dios que protegiera nuestras vidas y hoy Dios nos tiene vivos aquí y eso no es más que un testimonio vivo de que hoy estamos aquí luchando para liberar nuestra patria agradezco a todos ustedes por seguir siempre firme siguen pasando cosas así que yo los invito a estar pendiente de la purísima virtual que estará distribuyendo masaya rebelde y estará distribuyendo en todas las plataformas que estamos activados ahorita también se están haciendo programaciones allá con nuestro hermano Marlon Marchena ahí pueden tener con masaya rebelde pueden tener también ahí con nuestro hermano Marlon Marchena en son mártires también información sobre la programación gracias Carlos Carlitos bendiciones Carlos López bendiciones compartan la transmisión yo sé que a veces la gente se cansa y dice no pues lo armás lo mismo cantaleta lo mismo están diciendo pero es que no tenemos otra cosa más que hablar de repetir la repetición la de repetirla la misma hasta que el pueblo entienda de que tenemos que echarle ganas Dios quiera que se nos abran puertas a lo mejor el día de mañana salen sorpresas de que nos van a ayudar a liberar Nicaragua no se sabe algún país que se yo alguien que tenga recursos y pueda ayudar a Nicaragua hágalo ayúdenos a salvar nuestra nación que Dios sea el que ponga la oportunidad para que nosotros podemos hacerlo no estoy hablando de una guerra pero sé que tenemos que lograr conseguir todo lo necesario para recuperar nuestra nación eso no es malo eso no es estar llamando a una guerra es que es nuestra patria así sencillamente es nuestra patria y por eso estamos aquí es nuestra nación gracias a todos ustedes síganos compartan váyanse al canal de youtube suscríbanse y denle like por favor que eso ayuda mucho para que se distribuya la información y en este año que viene vamos a echarlas todas vamos a echarlas todas a hacer algo por Nicaragua gracias a todos ustedes les habló su hermano Donaria San sigamos adelante con fe con patriotismo con humildad con serenidad y con los pies bien puestos sobre la tierra y sobre la misma ruta ustedes saben cuál es la ruta ustedes saben cuál fue el grito de abril gracias a todos ustedes que pasen buenas noches y nos vemos mañana a las 7 de la noche hora virtual y que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre buenas noches